El pasado 18 de mayo, el gobernador del estado, Mariano González Arur, entregó obras de impacto para las comunidades de los municipios de Apisaco, Yauquemecan, Sonpantepec y Tlaxcala. En Yauquemecan supervisó la Plata de Tratamiento de Aguas Residuales, Apisaco B, que beneficiará a 33.177 habitantes con una inversión de 97.46 millones de pesos. El recorrido estuvo a cargo de Salvador Sánchez Vázquez, director de Obras Públicas de la SECODUBI. Se ejecutó el centro de control de motores, un sedimentador primario, un pretratamiento, dos filtros biológicos y se rehabilitaron tres filtros biológicos también que ya teníamos, dos sedimentadores secundarios y un espesador de lodo señoso. Y aquí se va a cumplir con lo que es la norma, que son 30 miligramos de DBO y ya vamos a poder descargar el agua ahí al río. La planta cumple con la norma NOM 003 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garantiza que esta agua tratada tiene la calidad de desinfección adecuada para su descarga al río Zahuapán. Se rehabilitó lo que es cambiar la piedra, etcétera, y este se complementó, esto fue por parte de la ECAE, que suministró el medio picante, que es de plástico, y se construyó también los dos filtros biológicos, que es para tener una mejor calidad del agua, señor. Ahorita es que falta que metan más gasto, estamos construyendo también el colector que viene de ahí, de la ciudad de Apisaco, ahí por atrás de la Nissan y de la Chevrolet, por eso que está llegando poco gasto. Ahorita vamos a hacer un gasto de 220 litros por segundo, y las vamos a tratar, y la planta está proyectada para 300 litros por segundo. El gobernador Mariano González Arú recorrió las instalaciones en sus diferentes áreas. Estos brazos giran repartiendo ahí lo que es el agua residual, en la parte del medio filtrante se va formando una especie de soglea, que es donde están ahí acumuladas las bacterias, los microorganismos, perdón, que van comiéndose la materia orgánica, y se construyeron también ahí en la parte inferior dos tanques anóxicos, que van a servir también para tener una mejor calidad de agua. Durante la gira de Apisaco entregó la construcción de pavimentación de asfalto al acceso del Centro de Rehabilitación Social, con 3.78 millones de pesos, en la comunidad de Tezcalac entregó el taller de herrería y soldadura, así como un aula didáctica en la Escuela Secundaria Técnica Nº 45, con una inversión de 5.65 millones de pesos, así como la misma comunidad, la pavimentación con adoquín, guarniciones y banquetas, el acceso a la telesecundaria Tierra y Libertad y el Jardín de Niños Juan Jacobo Rosou, con 550 mil pesos en 779 metros cuadrados. Leonel López, Sistema de Noticias.